Y sus habitaciones universitarias, Felipe Valdez, Robonzo Walsh, la VOS, adhieren a este acto 30.000 compañeros desaparecidos presentes. Adhesión del Partido Obrero y del Polo Obrero. Este nuevo aniversario del 24 de marzo debe poner a los luchadores en alerta. No solamente siguen impunes el 95% de los policías del proceso. Hace 18 meses desapareció el compañero Julio López y el gobierno nacional no ha movido un dedo. El gobierno de los Kirchner, que se dice defensor de los derechos humanos, obtiene el récord de presos políticos desde el 83. El gobierno de los Kirchner, que se dice defensor de los derechos humanos, responde a las luchas obreras y populares militarizando los lugares en conflicto y ciudades enteras como caseras en Santa Cruz. El gobierno de los Kirchner, que se dice defensor de los derechos humanos, manda patocas contra los luchadores del vecino de Buenos Aires. En el año 60, el profesor de los Kirchner y también de los locales de los partidos de izquierda, los que cortó la vida del compañero Duarte en Enoquena. En Mendoza, luego de la represión impune a los obreros de lajo, se dio el penal remontado por el gobierno de CAFE y sus funcionarios conocidas contra las organizaciones populares como el Polo Obrero, a pesar de tenerlo prohibido por la ley. Todas las quejaduras policiales estaban al tanto de este vionaje. Por lo tanto, todos los primeros policiales son fricultados. Exigimos la respuesta del ministro Aguinaga y la discusión inmediata de Carlos Rico y demás genocidas nombradas por el gobierno del PJ y el Partido Demócrata. Exigimos la disolución de la dirección de inteligencia criminal y todo el aparato represivo. Basta de usar inseguridad como excusa para fortalecer el estado policial. La causa de la inseguridad hay que buscarla en la propia policía que lo organiza y cubre a las bandas delictivas de las que son socios. Fuera Aguinaga, fuera Rico, basta de presión y catotas contra los peluchos.